Hola a todos, gracias por haber venido y muy contento de ya estar presentando este evento que nació ya hace bastante tiempo, hace un poco más de un año que se me ocurrió hacer algo que sea una exhibición de manejo que podamos llevar al público en general, que no tengan que desplazarse a un autódromo o ir hasta una pista de carreras para ver un manejo extremo, un manejo casi de competencia, pero que lo puedan ver en vivo y en directo frente a ellos y muy cerca y que lo puedan sentir. Eso es algo que yo quería brindarle acá al público en el Perú y se me ocurrió hacer este tipo de eventos que es un show, básicamente es un show de manejo extremo donde el único piloto que hay soy yo, voy a tener que manejar varios modelos de autos, ahora les explico cada uno. Bueno, fue evolucionando la idea y al final terminó en que se me da a mí una serie de retos, una serie de retos que cumplir y los retos van a ser en cinco vehículos diferentes. Y son retos muy muy interesantes, hay toda una historia, aparte de manejar, se viene lo más difícil para mí, que además voy a tener que actuar un poco, porque ha terminado siendo casi como una obra teatral donde participan vehículos, tenemos actores, tenemos acróbatas, tenemos efectos especiales y toda una producción muy grande. Así que es algo realmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, pero gran parte tengo que estar manejando, tengo que estar manejando diferentes modelos de vehículos y diferentes potencias de motores y todo. Uno de los retos es que todos son autos diferentes y no los conozco y tengo que subirme de uno a otro y de uno a otro y hacer todo tipo de piruetas que son muy complicadas de hacer. Y todo eso lo vamos a hacer, como dije, frente al público, el auto va a estar muy cerca de la gente porque al no haber mucha velocidad, el público lo podemos poner muy cerca a la pista y realmente se siente la esencia del evento, la velocidad, el ruido de las llantas, el frenado y todo lo que vamos a hacer. No les voy a contar más porque ya tienen que venir a verlo. Aparte de que se me ocurrió este evento, empezó a crecer, a crecer, a crecer y por eso es que hemos terminado en un evento que vamos a hacer en 10 ciudades diferentes en provincias. Vamos a hacer 2 acá en Lima y en 10 ciudades en provincias, así que vamos a hacer un tour por todo el Perú, que comenzamos este sábado, pero después nos vamos a Arequipa, Tacna, Huánuco, Huancayo, Ica, Trujillo, Piura, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote y el último otra vez en Lima. Nuestro oficiador principal que es claro y aparte son mis oficiadores en el campeonato de España de rally que estoy corriendo ahora representando al Perú en ese campeonato nacional allá. Tenemos al grupo Gildemeister que es el que pone los vehículos.